Hola que tal amigos youtuberos nuevamente yo con un video de las cosas que he comprado en estos últimos días amigos no son muchas cosas quiero aclarar pero pues es un buen pretexto para un video nuevo vamos a empezar con las cosas que tengo de este lado, ustedes saben yo recorro los mercados tianguis sobre ruedas, mercados de pulgas, mercados de viejo como ustedes lo quieran conocer en esos mercados encuentro varias cosas encontré este juego de nintendo NES pues como pueden ver es el Bunt Jump nada espectacular solamente es de carreras y tienes que aplastar a tus contendientes pues en un estado medio, la etiqueta es la que tenemos por ahí, me costó 10 pesos en ese mismo mercado encontré estos juegos legendarios del family, quien no recuerda al family o quien no fue parte de esta consola esta que se llama urban champion que tenías que ir peleando en la calle y aventar a tus contendientes a una coladera y así vas avanzando las cuadras muy buen juego también encontramos también este en tetris para pues el family como ustedes saben este en méxico pues no llegó a ser original todos los cartuchos y los las consolas que encontramos eran piratas muy bien también encontramos bueno estos en 10 pesos cada uno me los dieron también encontré este de sega genesis que es el streets of range 2 pues en un excelente estado está este juego este me lo dieron en 19 pesos realmente muy bueno hacía competencia este juego con el final fight lo tenemos también ya para la colección encontré también en ese mismo mercado este juego de playstation que es el the legend of dragon pues es un rpg muy bueno el juego a mi los rpg no me gustan tanto este juego me lo dieron trae 4 discos 4 discos trae ahí bueno ahí viene su manual como pueden ver ya se me cayó un disco por aquí viene con su manual original todo este me lo dieron en 50 pesos 50 pesos me lo dieron este a mi no me llaman mucho la atención los rpg si alguna persona lo quiere pues podemos negociar por ahí algún cambio o algo de lo que tenga y pues hacemos ahí un un trueque si les parece bien pues déjenme el comentario ahí está completito completito los discos están en perfecto estado como pudieron ver y bueno ahí está la opción amigos no me gustan tanto los rpg y si tienen algún juego que pues a mi me llame la atención pues con todo gusto hacemos hacemos cambio viene ahí con su manual todo completo y completamente original correcto bueno vamos a seguir con estos estos juegos déjenme acomodar aquí esto correcto ya quedó muy bien este mes el mes de febrero en club nintendo apareció pues las parejas legendarias la compré porque celda y link son uno de los juegos que pues a mi me han conquistado realmente bastante y la compré no soy muy fan de esta revista pero si esta si me gustó muchísimo porque trae varias noticias de los juegos que van a salir juegos retros vean como double dragon pues tienen la oportunidad si ven aquí en mexico comprenla estuvo muy buena esta edición y pues más porque viene celda de club nintendo tengo esta también esta la compré porque sale memo choa el de la selección mexicana yo sé que nintendo pues ya ya en eeuu nintendo power ya no ya no tiene ya no tiene más ediciones bueno también quería mostrarles esta consola quien no se acuerda de esta consola el family computer yo creo que la mayoría de nosotros que somos videojugadores tuvimos un family este trae dos entradas como pueden ver el de los cartuchos chicos y los de nintendo las bases ahí para sus controles está en perfecto estado ya tengo que agradecerle a un amigo que le dicen el toro que él fue el que me la obsequió aquí están sus controles y pues también funciona al 100% también en esos mercados encontré pues este control de ps1 el cual me lo dieron en 15 pesos y ahorita ya le di una limpieza y todo y quedó perfecto pues también encontré en estas tiendas de videojuegos una primera edición de una guía de Zelda Legend of Zelda Spirit Tracks la compré me costó 10 pesos 10 pesos me llamó mucho la atención también bueno es mejor ver las guías así a todo color que ver en el internet no sé que les parezca a ustedes y por último amigos pues también tengo esta gorra de Mario Mario 64 y pues esta gorra es de mi hijo la última vez que salieron a pedir dulces el día de calaverita como le llamamos aquí en México Halloween en otros lados lo conocen se disfrazó de Mario pues era increíble porque hasta todos los niños le pedían autógrafos amigos esto es lo nuevo que he comprado como bien les comentaba es poco pero pues me pareció muy bien y está la oferta para este de The Legend of Dragon el que lo quiera y me ofrezca algo pues que me interese pues hacemos ahí un traque ¿sale? amigos les agradezco mucho ya saben si están por ahí suscríbanse y bueno amigos esto sería todo por mi parte les agradezco que hayan visto denle pulgar si les gustó si no les gustó pues también comentenlo amigos nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!